Muchas veces te lo he dicho Que yo te necesito Que si no estás conmigo Se acerca mi final Que es muy larga tu ausencia Y mis noches son eternas Espera a lo que amanezca Para ver que tú no estás Cada vez que voy al parque Y las parejas se besan Me parece que estás cerca Y te veo regresar Como en Villa los amantes Cuando los veo felices Pero yo sigo tan triste Que solo pienso en llorar Y fueron pasándome ses y semanas Y esperando a ver si algún día tú me llamas Tocando guitarra yo te imaginé Y se fue quedando mi alma vacía Y entonces pasó lo que me suponía Me quedé dormido y contigo soñé Juntos de la mano fuimos caminando Y de la multitud nos fuimos alejando Y de esta manera yo te conquisté Y cuando te estaba llevando una rosa Corrí justo a darte un besito en la boca En ese momento yo me desperté Regresa conmigo Que te necesito Mi alma te llama y el grito que brota es de puro dolor Regresa conmigo Te estoy esperando Ya no te demores Ya no te demores Regresa mi amor Santi Y yo estoy igual de triste Y tu foto que brillaba Con mis besos la borré Esperando que me llames Y me digas que regresas Y llorando de tristeza Porque no te puedo ver A veces cierro mis ojos Y pienso que tú estás cerca Que hasta creo que me llamas Diciendo voy a volver Y me lleno la cabeza De ilusión y fantasía Entonces sigo soñando Lo que nunca podrás ser Y siguen pasando meses y semanas Esperando a ver si algún día tú me llamas Tocando guitarra yo te imaginé Y sigue quedando mi alma vacía Y algunas canciones ya sin melodía Mi corazón grita que te quiere ver Y sigue mi vida al corte de un abismo Pensando que tú eres mi bello espejismo Ya me falta poco para enloquecer Regresa conmigo Que te necesito Mi alma te llama Y el grito que brota es de puro dolor Regresa conmigo Te estoy esperando Ya no te demora Regresa mi amor Regresa conmigo Regresa conmigo Regresa conmigo Regresa conmigo Grame